de dispositivos y aplicaciones para comunicaciones ópticas, está en portugués. En este compuesto, está compuesto por 10 instituciones académicas internacionales de enseñanza y dos empresas de alta tecnología en el territorio basilero. Se desempeñó como asistente de enseñanza en la UNICAM desde el 2012 al 2013. Trabajó como investigadora autora en el parque tecnológico más importante de Latinoamérica, TICS. CEDIP, Centro de Pesquisa y Desenvolvimiento de Telelocutores de Comunicaciones, de 2014 al 2016, con el equipo de gerencia óptica, donde desarrolló el paquete del Grant for Women of Pythons por la triple E, Photonics Society Mundial en la IEEE Society Conferencia en Orlando, Estados Unidos. Ha fundado la primera sociedad fotónica de la IEEE, el SABER. Es jurado de Siemens School, o LASER de posgrado de la Facultad de Ingeniería Electro. Es investigadora principal de proyectos en dispositivos opto-electrónicos, interconexiones ópticas, diseño de empaquetamiento para dispositivos ópticos, electromagnetismo aplicado y computacional. Qué interesante. Ingeniera, la pantalla es suya. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ¿me confirma si se escucha bien? Un poquito de ruido en la calle. Se escucha fuerte y claro. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. Buenas tardes con todos ustedes. Gracias por asistir a la presentación. Aquí ya les ha hablado un poco de Miguel Ingeniero. Las aplicaciones en las que trabajo, para poder complementar un poco lo que ya les ha comentado, son sensores industriales, biosensores también. Las aplicaciones de comunicaciones, específicamente comunicaciones ópticas y también algunos sistemas alicionales de telecomunicaciones como radares y antenas. Entonces, hoy día vamos a tratar unas cuatro cosas y yo espero que todos podamos sacar una conclusión más o menos similar. Y les voy a contar un poco de la experiencia que tengo trabajando en parques tecnológicos. Y durante mis estudios, el doctorado y también cuando terminamos, hubo algunas consultorías también que nuestro laboratorio, donde el jefe era mi profesor, también trabajaba con eso. Entonces, vamos a tratar unos cuatro temas. Revolución industrial, donde es una pequeña introducción. Relación industria-academia, que es algo que yo les vengo a traer desde mi punto de vista de una ingeniera que se dedicaba a la investigación. Y como también mi grupo dinamizaba, mi grupo de investigación, donde yo me formé, dinamizaba interactuando bastante con la industria, para el desarrollo donde estábamos. Y ahora que ya estoy en el Perú, trato de hacer, replicar lo mismo que vi en mi grupo de investigación. Por eso vamos a hacer una tercera parte de la aplicación del Perú y todos vamos a sacar una conclusión. En cualquier momento, por favor, pueden indicarme preguntas o al final también las... Y conversamos. Entonces, aquí voy a bajar un poco esto. Hay un asunto con las revoluciones industriales y cuáles fueron los drivers. Siempre de todo cambio disruptivo, hay dos tipos de drivers, de impulsores. Hay un impulsor que siempre queremos, como humanos, que vivimos en sociedades, queremos mejorar la forma de vida de todos o la máxima cantidad de habitantes que podamos de esa sociedad. Por otro lado, también, eso es nuestra motivación social. Y entonces, frente a eso, tratamos conexiones cerebrales, que es lo que tenemos a la mano. Y esas conexiones cerebrales, lo primero que hacen es darse cuenta, porque la velocidad de la luz es la más rápida de las velocidades que hay por ahí. Entonces, rápido llega a nuestros ojos todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, vemos lo que queda a nuestro alrededor y tratamos de cambiar la realidad para esa necesidad social de vivir mejor. Entonces, en ese sentido, existe la primera revolución industrial. Porque se vieron, se observó lo que había alrededor, y a partir de esos recursos naturales, pudimos encontrar una manera de hacer recursos sistemáticos, se transforme nuestra realidad. Y eso, por ejemplo, se data del siglo XVIII. Sin embargo, en cada momento teníamos una revolución industrial, cuando hubieron las primeras personas que se les ocurrió que podía existir una rueda o una tuerca. Asistencia mecánica. Eso es. Entonces, había máquinas básicas que podían manejar energía. Y ahí es otro concepto clave de las revoluciones industriales. Es manejar la energía. Porque, al fin de cuentas, el valor real, que es el costo de lo que se va a mover, en la energía que vamos a necesitar para poder hacerlo. Todo tipo de energía. Sea energía de la mano de obra, sea energía eléctrica, energía mecánica, etc. Entonces, como la energía no la podemos crear, la transformamos de nuestra realidad. La energía se transforma, ¿verdad? Entonces, usamos vapor de agua. Ejemplo, para producir, transformamos este tipo de energía térmica en otro tipo de energía que movimentaba las cosas. Y eso es la primera industria que tuvimos. La industria del vapor de agua. Y así vivieron todas las otras industrias. Industria 2.0 de producción en masa, donde ya podían hacerse piezas. Y con esas piezas, otras máquinas más sofisticadas. Y así todo iba formándose como unas capas encima de toda la industria. En la industria 3.0 ya estamos hablando de intentar con que esas máquinas ponerles un primer nivel de inteligencia. Que funcionen por sí mismas dado un set point o un punto en el que no deben, o un rango numérico del que no deben pasarse. Entonces, ahí viene el control y la electrónica. Que comienza realmente en los inicios de los 70's, cuando ya habían los chips. Todos conocemos los chips, ¿no? Todo lo que está a nuestro alrededor. Ahora, esos chips que en la tercera revolución industrial tienen una función específica. Al darles un poquito de inteligencia. Y aquí ya vamos en inteligencia. Básicamente, no es nada más de que darle un nivel de interconectividad. Y que juntos puedan tener una solución más personalizada. Entonces, ya sea cual sea el método que se use, la industria 4.0 integra varios sistemas. Y converge hacia varios sectores, ¿no? Poner el menor error posible. Entonces, esas son revoluciones industriales. ¿Cómo se han dado a lo largo del tiempo? La primera revolución industrial del siglo XVIII se reportó en Británica. Y que dicen, solamente por hacer un experimento, ¿qué dicen los británicos acerca de la revolución industrial? Bueno, dicen ellos que es una revolución lo que antes ha sido una curiosidad. Y cómo la curiosidad se vacuna para poder generar nuevo conocimiento que nos permita ser aplicado a la industria. Entonces, esa curiosidad y ese engranaje de generar el nuevo conocimiento es lo que es la innovación, ¿no? La investigación como parte de la innovación. Entonces, eso es lo que dicen ingleses, ¿no? Y ahora, ¿qué hacen los países? Entonces, me he permitido aquí ponerles una captura de pantalla de la Comisión Europea. Ustedes pueden en todo momento verificar todo lo que les estoy poniendo en internet. Y aquí hay un programa, por ejemplo, se llama Horizonte Europeo, 95 puntos que son destinados a la innovación y a la investigación. Entonces, eso primariamente todo el fondo de los países europeos, parte buena de ese fondo, como medios, inclusive dentro de sus objetivos de combatir la inequidad, y como medios de combatir también la falta de empleo, invierten en innovación y investigación. Inclusive ahí están en las mismas misiones. Ustedes pueden entrar y comprobar lo que les estoy diciendo. Entonces, esta comisión, por ejemplo, de la Unión Europea, ya se ha reunido con todos los países, que es la comisión grande, y se ha dado cuenta de eso al analizar la realidad de cada una de las naciones que lo componen. Que para hacer frente al desempleo y a la inequidad, hay que tratar de crear nuevos puestos de trabajo, tal vez que no existían antes. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No, pero no se inventan porque a alguien se le ocurre, sino porque existe una nueva necesidad que puede venir de la investigación y de la innovación. Ahora, para que esa persona nueva pueda ocupar ese cargo nuevo y hacerse cargo de una nueva industria, que podría ser el driving game, mi área, que es la academia. Entonces, para que tengamos una mejor idea, el proceso de innovación. Aquí tenemos TRL, Technology Vieting Level. Entonces, ¿dónde está la universidad en todo esto? Aquí donde dice academia, que son capaces de poder generar... Aquí no hay que... Bueno, que vamos a... Entero de que los... Entonces, en la academia hay desarrollo de conocimiento, como se ve aquí. A ver, permítanme poner un laser pointer. Ahí está. Conocimiento. Desarrollo de conocimiento. Ahí está. Eso es el posgrado, que se dedica a tiempo completo a poder investigar. Luego, la idea de eso es que pueda generar el nuevo conocimiento, se transforme en un nuevo probable producto. Y ahí es donde viene la colaboración. Entonces, este es el proceso de adecuación de la investigación a un nuevo producto en la industria. Y a eso lo vamos a ver un poquito más a detalle, un poco más adelante. Entonces, aquí es el desarrollo de la tecnología. Y cuando ya está en la industria, ya lo tienen los ingenieros desarrolladores de la industria, entonces, ahí hay un desarrollo de la industria. Entonces, el valor agregado viene desde un valor agregado intangible en la academia a través de la colaboración y se transforma en un valor agregado tangible en la industria. ya sea por aumento de margen de ganancia o ya sea por desarrollo de... Los productos que se venden no son para siempre, ¿no? El mundo va modificándose y de repente lo mismo que vendíamos hace unos años ahora ya no es. Sobre todo si estamos en la ingeniería. Entonces, responder en esta siguiente fase, que es la relación industria-academia. En el mundo, seguramente no sé cuántos ingenieros que estamos aquí de repente han encontrado... Inclusive ha sido un desenvolvimiento reciente y de tecnología de Estados Unidos, pero que ahora ya se están acercando mucho e incluso tienen la misma. Y eso, quiero que se den cuenta en el... ...de la psique, investigación y desarrollo. Y él... ...en cómo cambia esta curva radicalmente, ¿no? Y le va a permitir una noticia que va a parecer para nosotros algo sorpresivo, o cómo está aconteciendo eso. Pero es que está aconteciendo ahorita. Ahorita, investigación y desarrollo. En cambio, los otros son gráficas lineales, prácticamente. Con diferentes países que ustedes pueden ver ahí. Pero en China no. Sagan en la derivada acá a punto de la curva y van a ver... Eso deviene... Desarrollemos el hindú que todos queremos, ¿no? Las personas no temen por qué comer mañana o por qué vestir o dónde estar usan más... De repente, más. Entonces, eso es un círculo que nos permite ver que necesitamos un desarrollo económico-social de todas las personas, ¿no? Entonces, para poder ser un mejor país. Y así. Todo va alimentando. Entonces, ¿saben? Entonces, ese es el objetivo. El desarrollo económico-social. Cuando estamos en el Perú, somos ingenieros peruanos del Perú. ¿No? Y... Eso es algo que nos ayuda que de repente no tuve la oportunidad de estudiar y de repente será un comercializador de algo que adquiere de afuera y lo comercializa en el mercado interno. O de repente recoge las paltas de una región. Eso es algo que puede hacer. Puede encontrar un vehículo bueno y puede generar empleo y todas esas cosas. Pero, ¿en qué nos diferenciamos nosotros como ingenieros? Cuando nos comparamos con otros ingenieros del mundo entonces debemos ver lo que hace el área comercial del Perú, todas las personas que comercian y dedicarnos también a ver las oportunidades. Vigilan el mantenimiento a ingenieros en cadena de producción que producen productos con valor agregado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un tipo de ingeniero que cuando uno va afuera y dice bueno, yo trabajo en un país con valor eso es el objetivo. ¿Cómo lo vamos a lograr? La cabecita que piensa en un atomo. Entonces, como un máster o si es que la persona, el ingeniero se desea dedicar a la investigación como doctor también. Pero ya les voy contando que tengo muchos colegas, doctores graduados y que se han dedicado a la línea de producción. A hacer ingeniería es básicamente una máquina portátil que escupe electrones con una determinada energía. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Un doctor en ingeniería. Varios doctores en ingeniería. Entonces, eso es una capacidad de producción de productos con valor agregado para que tengan una idea. Mis amigos que trabajan en esa empresa son alemanes. Y eso da desarrollo económico social al país. Entonces, eso se llama y lo denominamos de manera internacional Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, el ejemplo que yo les di de mis colegas es que cualquiera de estos bloques independientemente articularlos en nuestro trabajo como ingenieros generar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología lo es. Entonces, yo como parte de la academia del bloquecito inferior que se ve ahí un bloquecito, el más superior el desarrollo económico social. Entonces, ¿qué ocurre? Porque aquí hemos hablado ya un poquito y quería dejarles algunas preguntas para reflexionar y algunos costos que tal vez podamos reflexionar. ¿Cuál es la actividad de los ingenieros egresados del pregrado aquí en el Perú? Perdón. Una pregunta que respondo o si alguien quiere responder también hay problema pero es para reflexionar un poquito. En la empresa donde ustedes trabajan o son gerentes o trabajan con un proceso en línea de producción ¿cuánto cuesta tener vigente una garantía de mantenimiento de ingenieros externos que especializan lo que tenemos de fuera? Y otra pregunta más por ahí ¿por qué de repente podríamos generar un producto nacional que sea confiable y que pueda ser hecho aquí, no? ¿no? Entonces no es una cosa que va a ocurrir y lo va a patentar y lo va a hacer es años son tiempos de trabajo ¿cómo generamos la confianza? ¿no? Tiempo tiempo dedicado años de trabajo y de resultados que han resultado bien ¿no? Por decir resultados y resultados ¿no? Resultados del proceso que nos hagan creer en esa tecnología nueva ¿ya? Eso es lo que lo que vamos a hablar Entonces estándares del ¿cómo usualmente eso funciona? Tenemos aquí en el bloquecito superior dice industria viene la industria tenemos otro actor instituciones públicas y privadas otro actor la academia Entonces cuando nosotros vamos a las naranjitas que vemos aquí son productos ¿ya? Y son productos que les he puesto ahí un signo de dólar porque son productos que generan valor ¿ya? Entonces vamos a comenzar por aquí las instituciones públicas y privadas que pueden generar algunos fondos para poder trabajar usualmente son los que invierten en los académicos que son los procesos de desarrollo tecnológico o de investigación o de innovación entonces entonces la academia le da nuevos productos genera también más conocimiento y alimenta la industria la industria da sus impuestos a las instituciones públicas o algunas que pueden hacer manejo también de su inversión manejo correcto de su inversión para poder generar nuevos productos por ejemplo y eso vuelve ¿no? es un ciclo es un ciclo un círculo virtuoso cuando se hace varias veces ya es un círculo virtuoso virtuoso porque nos va a dar un buen resultado vamos a llegar a ese aunque habíamos estado otra cosa más la academia nos da personal calificado uno todavía más confianza en el producto nacional y a la academia ya sea que la academia genere una industria grande traiga un poco de sus literalmente un edificio o ocupe un lugar específico en un lugar muy cerca de donde está la academia y trabaje en nuevos productos trabaje en nuevas soluciones etc entonces es unos dos para poder tener un fin específico y el fin específico que mis egresados de la academia rápidamente que en la maestría desarrollaron por ejemplo un nuevo producto para la industria de frente pasan al son trabajadores y ya están trabajando en general valor agregado en el modelo de negocio junto con otra especialidad que sean de negocios y ya sale el producto ya sale y eso puede generar comercializarlo una nueva startup o puede comercializarlo la industria que ha puesto su oficina en el parque tecnológico entonces eso es básicamente capacidad de manufactura como ya les estoy comentando todo lo que se intercambia en un parque tecnológico entre la academia y la industria es valor nuevos productos más conocimiento las salidas que es lo que sale del parque tecnológico también tenemos salidas no es un agujero negro las salidas son aquí dice startups las milpes escalamiento de la producción operación del margen de ganancias esas son las salidas del parque tecnológico eso es lo que sale dentro del parque pero operar vendiendo nacional o internacionalmente escala la producción de repente no tenemos capacidad de producción solamente regional después escala nacional o internacional todas esas cosas se pueden trabajar en un parque tecnológico y eso hace que las dable y sea benéfico para la región donde sea que se practique esto va a traer beneficios sistemáticamente entonces va a traer desarrollo un ejemplo ahora sí que ya hemos trabajado un concepto que me va a permitir contarles un poquito más a ustedes vamos a ver mi ejemplo personal el dinero invertido en por ministerio varios ministerios son los que invierten en desarrollo en innovación en general varios ministerios invierten en innovación aquí por ejemplo el ministerio de educación el ministerio de ciencia y tecnología e innovación tienen un ministerio específico de eso el ministerio de la agricultura pecuaria y abastecimiento el ministerio de salud todos ellos invierten en innovación en todos ellos queremos tener mejores productos eso es lo que ellos vieron necesario y todos invierten ahora aquí hay algo que que debemos tomar en cuenta también de países como Brasil que es un ejemplo que está súper cerca de nosotros no ni siquiera estamos hablando de otra realidad estamos hablando de atravesar nada más aquí la Amazonia y llevar a junto con su profesor su profesora que son los jefes que les van a enseñar todo lo que saben de su área generan nuevos productos y traspasarlo potencialmente a la industria la inversión entonces está alrededor de 25.8 hasta el 2003 y eso es realmente todavía relativamente poco para otras realidades amigos entonces voy a hacer sacar mi puenta ingenieros conocemos varios de estos cada uno de ellos existe en la sumargen de ganancias todos los que les dije todos ellos tienen todos esos beneficios que ellos obtendrían de un parque tecnológico entonces Saumachinho por ejemplo el Brasil por ejemplo la mayoría de ellas y muchos productos más por ejemplo de el combustible de etanol también Saumachinho entonces de acuerdo a la experiencia que hemos tenido cuando he trabajado ok aquí tenemos un caso específico que lo he elegido porque creo que varios conocen la empresa Petrobras entonces tenemos un un diagrama de barras de lucro tenemos unas ganancias esto de aquí está en billones de reales ok entonces tenemos unas ganancias que está por aquí hasta ese después vino todo ese asunto la debacle que ustedes ya conocen y que todavía seguimos viviendo por aquí algunas consecuencias pero eso es nuestro tema entonces como ingenieros que vemos básicamente estos números que nos dicen que 2018 2019 2020 está chiquito porque esta gráfica está tomada en obra esta noticia aquí abajo está es de abril de 2022 donde dice que Petrobras registra la mayor ganancia de su historia en estos una empresa de un escándalo tan grande que repercutió realmente ustedes pudieron ver los números que repercutió grandemente porque hay sostenibilidad y que le dio la sostenibilidad voy a regresar esto esto le da sustentabilidad un ejemplo Petrobras tiene su propio parque tecnológico se llama Leopoldo Américo NICS de Melo Base Action Development Center es un parque tecnológico son 300 mil metros cuadrados de parque tecnológico donde se hace activo producto que ellos quieren sacar entonces hay comercialización todas están ahí es un parque tecnológico de ellos pero ellos no se quedan ahí nada más esto es un nivel en la universidad también tiene un edificio Petrobras y eso es solo una universidad muchas otras universidades y pero está el margen de ganancia al fin de cuentas entonces y también hemos tenido la oportunidad de poder trabajar con varios proyectos en nuestro grupo de investigación y eso es otro ejemplo que les pongo aquí que es de una tecnología interesante entonces por ejemplo para extraer el petróleo de diferentes niveles de mar eso son tecnologías únicas eso no se comparte y con entonces este se tiene que hacer cuidando como les dije es un asunto de protección nacional ¿no? casi la mitad de mi doctorado de arte tecnológico y este es específico de telecomunicaciones porque me ligue de distintas universidades tiene que tiene su entonces ¿en qué consistió mi trabajo? yo entonces básicamente que trabajé en empaquetamiento de circuitos integrados entonces ese empaquetamiento es para los circuitos eléctricos por ejemplo el vacío que debe ser específico dentro del empaquetamiento si hay dos dispositivos por ejemplo un láser y un módulo durante mi tiempo puede ser que quede diseñando circuitos integrados que integraron un láser un láser especial todo eso en dimensiones submicrométricas o sea menores que los micrómetros entonces usamos diferentes otros polímeros compatibles dentro de los láseres somos algunos otros materiales que amplifican la matemática da la caracterización pasando por la fabricación de estos empaquetamientos y de estos chips entonces he aprendido mucho realmente pero esto ya pues tan bonito dirás no es por la ciencia parece no me parece un problema de ingeniería real pero cuál es el problema y se trabajó en un startup inclusive en un startup que ganó varios préstamos internacionales muy importantes y que tuvo varias patentes muy importantes también patentes internacionales patentes estadounidenses entonces era un startup que vendía los primeros en el mundo transmisores ópticos orgánicos todo en un solo paquete entonces esos paquetes que a veces ustedes lo ven montados en un rack para hacer interconexión entre los racks de un centro de datos por ejemplo entre dos esos pequeños lo que está dentro de esos pequeños módulos que tienen láser adentro y también un modulador de esos son los que hacían solamente que con otra tecnología especial no son de ni de los materiales con los que usualmente se fabrica sino con otros materiales pero por qué no es de material porque se nos ocurrió no porque ahí había eficiencia energética o porque había otros tipos de eficiencia que también medíamos todo un trabajo de ingeniería solamente que trabajamos desde la producción es trabajo de ingeniero pero en línea de producción se dan cuenta entonces ¿qué genera este tipo guías a nivel de sistema? no sé si ya creo que aquí ya voy a hablar un poco de repente aunque sea los ingenieros que trabajan o han trabajado con telecomunicaciones Pactec que es una empresa que se ha generado incubado y ha sido bien sucedida aumentado su margen de ganancias dentro de ese PQD todos los días estábamos alrededor de eso intercambiamos estábamos en proyectos juntos y trabajan en un proyecto de fibra óptica submarina todo junto entonces Pactec sirve a todos estos clientes que ven aquí si ustedes reconocen alguno de estos de estas empresas de ISP básicamente Internet Service Providers y esta es una noticia de la que realmente recién me enterado en febrero de 2023 van a inaugurar su oficina en el Perú y la idea es pues de ese negocio porque los competidores son por ejemplo Huawei y algunas empresas que ya han hecho algunas compras y algunas otras que hacen compras de algunas tarjetas que son interesantes para poder funcionar como Fiberlogs y que se yo y bueno Osipte que es el regulador dijo que Fiberlogs y Fiberline han estado bien con su servicio uno de los mejores y más rápido crecimiento en el país y todo eso se sirve de la empresa el parque tecnológico y una de las cosas de las que yo trabajé estas no miren como aquí se completa el círculo virtuoso que les estaba diciendo esto es academia esta diapositiva después hubo una transición hacia la industria la tech y ahora el Osipte él dice que es uno de los grandes crecimientos y un excelente servicio eso desarrollo o de vuelta a las personas a la sociedad entonces se dan cuenta completamos un círculo virtuoso con este ejemplo del que les he comentado y colocado ahí ¿cómo vamos a aplicar esto al P por último? la realidad nacional a veces cuando hablamos de eso hay varias cosas y varias opiniones pero los ingenieros siempre nos remitimos a los números entonces aquí tenemos algunas cosas por ejemplo el PBI en miles de millones tenemos el 2022 en subida parece que estuviera inclusive en franca subida y de SPI ¿cuánto se invierte en investigación y desarrollo todo el proceso de innovación? 0.17 ojo que esto solamente es presupuesto de entidad pública no estamos todavía hablando de presupuestos de entidades de entidades 0.17 primero porque bueno no hay muchos datos pero lo público si está está disponible entonces tenemos 0.17 por ciento ya por ciento en el pero si uno multiplica por los 500 mil millones de PBI que tenemos y dicen uy pero es bastante pero miren cuánto invierte otros países que ustedes pueden ver en la parte inferior de sus pantallas donde dice Corea del Sur uno de los que más invierte Japón Estados Unidos Alemania Australia obviamente las barritas van variando porque el producto bruto interno de esos países de acuerdo al número de habitantes también y las industrias que tienen dentro no es el mismo por ejemplo Estados Unidos tiene un 3 por ciento o del 1 por ciento en el caso de los otros que están por ahí no nos vayamos muy lejos Argentina tiene una buena inversión Brasil bueno ya ni se digan es una inversión bastante alta entonces ya ustedes conocen cuál será el sistema nacional de ciencia y tecnología necesitamos generar los resultados de cada una de esas fases impacto vamos a ver primero vamos a comenzar siempre comenzamos del inicio del dinero patrocinador existe un patrocinador que puede ser el estado por ejemplo o que puede ser una industria que quiere generar nuevos más margen de ganancia un nuevo producto de repente necesita innovar porque si no uno no sabe o quiere hacer un estudio nuevo de las cosas nuevas new ventures en que puede aventurarse todas esas cosas entonces provee recursos a los proyectos de investigación eso genera que les permite muchas veces mantenerse a flote cuando no cuando deca estrella por ejemplo que eso le ha pasado a muchas empresas que se han mantenido en muchos años voy a ponerles un ejemplo ¿saben cuál es la empresa que hace la mayoría de las pantallas de los celulares al menos todas las android las hace las pantallas para que no se quiebren en mil pedacitos o exploten no sé si han escuchado de borila glass o de y de todas sus vertientes del vidrio una empresa que se llama corning corning ¿ya? y esa también es la misma que hace las fibras ópticas pero ¿saben qué? esa fue la misma empresa que hizo el vidrio ya se dieron cuenta que hace vidrios ¿no? o fibra el vidrio el celular esa fue la misma empresa que le hizo el vidrio de la bombilla Thomas Alvaison ¿cuántos años tiene en operación? ¿de cuántos productos nuevos estamos hablando? productos estrella nuevos para mantenerse en en el mercado con cada vez rangos de ganancia y busquen por favor no como una tarea porque nos vamos a dejar tarea pero los curiosos buscarán cuántos en cuántos parques tecnológicos está con cuántos profesores de universidades trabaja en cuántos procesos de innovación está inmerso entre concursos para actores del eco concursos también de prociencia que nuestra industria estén allá que pueden apoyarnos prociencia e innovante y estamos hablando de de buenos montos por ejemplo aquí en los concursos de actores de ecosistema que se ve allí son hasta 3 millones de soles y aquí que eso durante un span de tiempo adecuado nos puede servir para tanta gente que puede producir en al menos unos 5 años me parece que dan como tiempo nuevas cosas nuevos potenciales productos claro que no llegaríamos a un nivel total porque eso demora un poco más de transferencia hacia bueno eso depende ojo depende del pero de transferencias hacia la industria pero ayuda ayuda bastante a avanzar el nivel de desarrollo de un producto específico y aquí en Prociencia también hay bastante concursos de innovación y transferencia tecnológica no solamente para Startup también para MIPES y por qué no también para otro todo tipo de empresas entonces hay oportunidades para que podamos trabajar juntos de ingeniera a ingeniero solamente que yo me dedico ligeramente a otro a otro asunto que es en la investigación y el desarrollo en el proceso de la innovación pero dejo mis coordenadas para poder conversar y también me quedo abierta a cualquier pregunta que pueda tener muchas gracias muchas gracias muchas gracias ingeniera muy ilustrativo y sobre todo un reto para que los ingenieros podamos trabajar en equipo con usted la invitamos a este gran emprendimiento que está lanzando a la UNI que lo está liderando el ingeniero mellado así que está usted cordial invitada muchas gracias invitamos a la mesa de honor al al ingeniero Alfonso Tello Quevedo y a la ingeniera Patricia Larios Francia bien por tema de tiempo disponemos de 20 minutos por cada panelista hay ingeniero Alfonso Tello sus comentarios y la posible pregunta que se pueda darse a la ponente gracias buenas noches lo que deseo es hacer un aporte justamente a este tema que es tan importante en el mundo pero en nuestro país lastimosamente estamos muy atrasados en enfoque a lo que es tecnología en América Latina se ha producido por primera crisis industriales vamos a el conquistador más grande de toda América el Inca Tupac Yupanqui imaginémonos que el Inca que somos el Inca Tupac Yupanqui y estamos pues en las Pampas de Junín ya y estamos en una loma y en nuestros pies están descansando 200.000 hombres en una campaña militar para que esa campaña militar pudiera tener efectos de victoria se tenía que tener una logística enorme entonces el Tahuantinsuyo tenía su parque industrial es decir en esos años nosotros teníamos lo que es producción es técnica y también teníamos nuestro parque científico-tecnológico porque los Incas también tenían tecnología en ese tiempo el Inca tenía sus néctars tenía sus quesos tenía sus sus licores tenía sus tenía la harina por ejemplo la harina de maca tenía mermelada mermelada de agua y manto también tenía producciones en metales como herramientas metálicas también tenía armamento en metales en oro cobre etcétera tenía hoy en día si vemos el mercado peruano Made in Perú en tecnología no tenemos nada absolutamente nada si vemos producción textil pues toda esa maquinaria al 100% es importada si nosotros vemos por ejemplo si hacemos una comparación entre el parque industrial que tenía el Inca y el parque industrial que tenemos hoy en día Made in Perú podemos ver que si el Inca tenía mermelada de agua y manto pues hoy en día nosotros tenemos mermelada de agua y manto más arándanos y fresas o sea hemos mejorado y hemos ampliado el parque industrial del Perú pero en innovación y tecnología lastimosamente no tenemos nada ahora si bien es cierto el estado peruano está interviniendo en el en el proceso de desarrollar tecnología es cierto si lo está interviniendo desde los años 1970 en 1970 se crea el primer consejo de innovación y tecnología en el Perú con el con el presidente Velasco posteriormente se crea el CONCITEC con Belaún de Terri que lo transforma o lo mejora el CONCITEC ahí se crean las primeras misiones tecnológicas conjuntamente con los países de China y los países asiáticos que en esos tiempos esos países estaban mucho en menos producción tecnológica y económica que nosotros nosotros estábamos superior a muchos de esos países como Corea Singapur no el mismo China en los años 70 en los años 70 pues China comienza su transformación de una de una producción agrícola a una producción tecnológica mediante convenios internacionales en tecnología recordemos a ese presidente Chaunce no me acuerdo su nombre ¿qué es lo que quiere decir? quiere decir que no importa de qué color sea si es si estamos hablando de derecha que hoy en día son uno de los países más con los patentes anuales el Perú ninguna ninguna patente que tenga trascendencia económica trascendencia digamos sostenible o que tenga una patente tecnológica ninguna ese proceso para nosotros está bien lejos hoy en día si no se hace algo entonces estamos digamos en una zona de confort ahora ¿qué significa la tecnología para el mundo? supongamos mira en el tiempo por ejemplo de Ramón Castilla en países más ricos en el mundo con el guano pero qué pasó con el guano vino un científico alemán agarró el guano y lo empezó a investigar qué es lo que tenía y encontró la uria y él qué es lo que hizo lo hizo en el laboratorio y de la noche a la mañana y de la noche a la mañana empezaron a comercializar uria y el proceso de innovación en todos los países desarrollados les ha llevado hoy en día a ser un país adelantado como nosotros no desarrollamos innovación somos un país subdesarrollado pero veamos otro ejemplo de innovación vamos a a este señor de la comida Gastón Acurio cuando yo recuerdo cuando estaba en la universidad en el año 1900 en los años perdón en el año en los años 90 hablar de un cocinero que yo voy a estudiar cocina o voy a ser o voy a o voy a ser cocinero era denigrante en los años 90 pero que paso con Gastón Gastón empezó con un programa de televisión en donde en donde empezaba a promover la cocina peruana y en esa promoción de cocina peruana empezó a ver las fusiones la creatividad como quien dice el huevo en ceviche encima del ceviche un huevo como quien decir y a que nos ha llevado eso hoy en día hacer una hacer la potencia mundial en gastronomía es imposible entonces ese es el proceso de la innovación la transformación de un país de donde te lleva de donde estás a donde puedes terminar pero mientras sigamos pensando digamos en este mismo proceso que venimos trabajando en este mismo modelo económico de los años 50 60 70 este mismo modelo de materia prima exportación de materia prima que lo hacía el Inca porque el Inca exportaba materia prima el Inca exportaba mermelada el Inca exportaba queso nosotros continuamos con esa misma exportación si no cambiamos ese mecanismo pues vamos a continuar y nuestras materias se van a acabar hoy en día los parques científicos tecnológicos en el mundo están investigando nuevos elementos el reemplazo de nuevos de nuevos elementos que reemplacen al petróleo que reemplacen al hierro al cobre al oro por ejemplo la fibra óptica está reemplazando en gran parte al cobre en lo que es transferencia de digamos de energía etcétera bueno ese sería mi aporte ¿podría continuar? si estamos con la línea de tiempo ya si más bien alguna pregunta que pueda hacer la ponente por favor eso yo solamente estoy haciendo una contribución ya ok porque la idea es que la idea es que estos medios fortalezcan fortalezcan lo que es como podemos sacar al país adelante damos 5 minutos de dinero 5 minutitos ya ok y eso sería mi aporte ah ya gracias ingeniera Patricia Larios sus comentarios y por este espacio bueno felicitar también a la doctora Rubio por todo el trabajo que ha hecho definitivamente es muy importante sobre todo en el ámbito de las TICS que es todo actualmente toda la industria 5.0 que se viene ahora va a estar enmarcada en todo lo que es el proceso de digitalización y automatización definitivamente entonces todo el ámbito de de la de desarrollo de tecnología información y comunicación va a ser vital entonces agradecerle un poco yo quisiera hacer en mi rol como representante del y presidente del comité de innovación e investigación y desarrollo tecnológico de Ninacal y también representante ante el Perú de la ISO de la TC 279 no venimos trabajando una serie de normas técnicas tanto para nivel nacional como las del caso de la 279 a nivel internacional justo para poder establecer de manufactura de servicios puedan desarrollar para poder hacer un proceso de una innovación exitosa pero para eso como bien han dicho nuestros dos ponentes la innovación no sale de la noche a la mañana hay todo un proceso de investigación primero y investigar en función a las necesidades y es algo que aquí tenemos un problema como país yo también soy parte de la academia y definitivamente y he trabajado muchos años en la industria y hay uno de los problemas que nosotros tenemos y cada uno de los actores ya sea Estado ya sea Academia o ya sea inclusive las instituciones llámese los gremios investiga dependiendo lo que ellos piensan que es lo que requerido más no hay una comunicación entre todos los actores y sobre todo en el caso sobre todo de las microempresas para ver cuáles son las necesidades o al consumidor para ver realmente cuál es lo que se quiere entonces a veces nuestras investigaciones no están siendo objeto de innovación porque de acuerdo al manual de Oslo la innovación es aquello que entra al mercado siendo exitoso entonces es importante identificar cuáles son esas necesidades de ingeniería entre otros inclusive hasta el modelo de negocio y no necesariamente necesitamos grandes inversiones ni hacer cosas disruptivas sino simplemente ver exactamente qué cosas se puede hacer y que otras empresas u otros modelos lo hayan desarrollado pero que generen un valor agregado una mejora en nuestras organizaciones y lo mismo pasa con el tema de la innovación de producto entonces aquí es primero hacer un análisis de que hacia dónde vamos cuál va a ser ese objetivo de todo el camino de esa investigación de ese desarrollo tecnológico porque todo genera una inversión para que como resultado yo tenga una innovación propiamente dicha entonces eso es importantísimo ¿no? el existen ¿no? y hemos visto las dos ponentes justo coincidieron en desarrollar ¿no? cuáles son las diferentes iniciativas que tiene el Estado para poder apoyar pero es bastante paradójico que muchas veces se cierran estas convocatorias y no se completa la cantidad de digamos de investigación porque no se presentan las empresas ¿no? y las empresas no se presentan porque no van a buscar a la academia no van a buscar al investigador o no van o no tienen el problema o se juntan en la universidad y se juntan en la industria pero no tiene el problema tal cual ¿no? para ver realmente qué es lo que se necesita o el problema es muy gaseoso entonces cuando nosotros tenemos o sea si vemos hacia nuestro país hacia Lima hacia el interior del país tanto potencial por investigar justo le comentaba hace un momento a nuestras compañeras del extranjero vienen todos los años una cantidad de doctores maestros en todos los sectores para investigar porque tenemos la minería y buscan aquí su producto de investigación o sea aquí hay para hacer desarrollo entonces no es que no tengamos ahora aquí está todo descrito la cosa es actualmente realmente como actores que somos todos desarrollar ponernos a actuar nos toca actuar en este momento ese es mi comentario gracias bien muchas gracias aquí va un comentario el reto que tenemos la academia el colegio de ingenieros como parte de la academia el empresariado es una cruzada el nacimiento de que tenemos que trabajar si queremos cambiar el mundo nosotros tenemos que cambiar uno mismo si nosotros no nos cambiamos nada va a cambiar entonces el compromiso que tenemos nosotros como profesionales como habitantes de esta tierra que estamos de paso y eso es lamentable estamos de paso por esta tercera dimensión tenemos que dejar un legado a los futuros habitantes de nuestro planeta tengo la palabra con el ingeniero Ceballos voy a hacer un comentario mira yo por ejemplo soy de una universidad nacional yo en el año 1995 soy de Tingo María soy provinciano soy de Huánuco yo estaba en la universidad nacional del Callao vivía en la residencia vengo de padres separados ahí en la residencia empezamos a desarrollar un poco de investigación con los alumnos de la universidad entonces en este caso el profesor nos pedían trabajos trabajos para presentar entonces el profesor nos decía alumnos por favor presenten sus trabajos el comentario que les voy a hacer es lo que le falta por ejemplo digamos a los lineamientos que se pide para lo que es la innovación es el factor humano y es el más importante más importante que el dinero más importante científicos tecnológicos si no se han hecho en un cuarto en una cocina en un garaje entonces el desarrollo de la innovación no depende tampoco de inversión pero si depende de un factor muy importante que es el factor humano que es el que no están trabajando actualmente y es el justamente donde se están olvidando y es donde deben atacar más les comento cuando yo estaba en la universidad el profesor nos pidió desarrollar un proyecto éramos 40 alumnos en ese tiempo entonces cada uno empezó a presentar su propuesta de proyecto unos ponían mermelada otros ponían una bodega una agricultura pesca un restaurante un banco una minera etc. en el año en el año 1995 recién habían aparecido los celulares sólo esos celulares esos ladrillos que solamente servían para hacer llamada y recepcionar llamada a mí se me ocurrió ponerle el hands free a ese celular y yo lo presenté presenté ese proyecto y el profesor cuando yo presento ese proyecto ese profesor me dice en 20 años de dictar clases es la primera vez que me presentan un proyecto con visión con innovación con tecnología primera vez innovedoso innovador entonces el primer paso que tienen que hacer ustedes es exigirles a los alumnos a presentar proyectos de innovación y en las universidades en ninguna universidad ni pública ni privada les exigen eso a los alumnos ahora otro punto es incentivar a la juventud a innovar si ustedes hacen una encuesta en las universidades les preguntan a los profesores si saben que es un parque científico tecnológico les aseguro que el 90% no saben y si se van a los alumnos y les preguntan que es un parque científico tecnológico también están en el mismo nivel ahora estos congresos estos seminarios se deben hacer en las academias con los alumnos y en esas y en las academias con los alumnos se deben poner la foto de Steve Jobs de Tesla de Tomás Alva Edison porque el proceso de la innovación no es sencillo los innovadores tienen que pelear por sus ideas las batallas de las startups para poder presentar su proyecto no es cuestión de que solamente se imaginan y ahora van a presentar no tienen que lucharla tienen que pelear y acá vienen unos valores adicionales digamos a la innovación y es el factor humano y es ahí donde se debe trabajar como yo les repito yo vengo desde 1995 justamente viendo este proceso he presentado proyectos he presentado al banco de crédito con el señor Raimundo Morales Dazo en el año 1990 le presenté un proyecto de innovación tampoco me hicieron caso yo tengo una patente vivo de la patente yo vendo mi patente todos los días no voy a otro proceso más voy a concursar esta vez en Concitec con mi patente pero la idea es lo que me he dado cuenta es que hay que incentivar ahora por ejemplo en otras partes del mundo las empresas cada empresa tiene su centro de innovación acá en el Perú ninguna empresa tiene centro de innovación ninguna empresa hay que crear una ley hay que crear una ley para darle las facilidades a las empresas de que puedan crear sus centros de innovación pero esos centros de innovación tienen que ser también para que desarrollen tanto innovación para sus empresas pero también para innovación para la sociedad civil en donde en donde hacen su trabajo se enfoque en su trabajo eso también sería otra puerta hay varios puntos que se tienen que se tienen que trabajar para desarrollar lo que es la innovación y ahí recién estaremos comenzando el proceso de tecnología en el país justo un poco cerrando la idea del ingeniero Tello actualmente si hay innovación dentro de las empresas dentro de las empresas privadas sobre todo y es más existe una ley en la que de acuerdo a lo que presenten para los desarrollos tecnológicos se hace una devolución de los impuestos entonces esta lo maneja y lo administra con CITEC está funcionando muy bien entonces y cada vez hay más empresas privadas sobre todo de todo tamaño no hay ningún límite de tamaño porque presenta su proyecto cuál ha sido definitivamente el objetivo y cuál ha sido el beneficio no hacia la solamente hacia la empresa también hacia la sociedad y con eso después de todo un análisis económico financiero y también de la parte del desarrollo tecnológico se les hace la devolución de los impuestos entonces ya gracias a Dios están los lineamientos como les digo puestos con CITEC junto con el Estado están haciendo esta devolución para poder promover en las organizaciones en las empresas a nivel industrial justo el desarrollo de investigación de innovación y eso genera pues este este círculo virtuoso porque ya las empresas están viendo la de las empresas porque para poder hacer una investigación y desarrollo tecnológico definitivamente no solamente es la parte de análisis de mercado de gestión sino sobre todo la parte técnica entonces ahí el rol del acercamiento de las universidades hacia las empresas privadas es importantísimo para que puedan saber realmente cuáles son esas necesidades que tienen las diferentes industrias hay todo un camino importante muchas gracias agradecemos a la doctora Rubio mira yo no me refería de las empresas de innovación yo me refería que las empresas deben de tener un centro de investigación e innovación un gerente de innovación cada empresa debe tener un gerente de innovación yo me refiero a un laboratorio a un centro esa empresa que determina un espacio un espacio y ese espacio se va a dedicar a innovar no a un producto sino a innovar tiene que tener una oficina de innovación a eso me refería bien agradecemos a la doctora Rubio por su participación y le estamos reservando su diploma y su pisco y ahora le paso la palabra al ingeniero Ceballos bueno muy interesante muchas gracias gracias ingeniera ahí todavía está conectada muy bien está atento a la jugada está atento a todos sí muy interesante los temas que se han tratado el día de hoy los panelistas también han estado de lujo me atrevo a decir de que quien no conoce la historia definitivamente no progresa nos ha dado una clase magistral de comparativa entre lo que es los tiempos históricos del Perú y que no lo no estamos reflejando esa grandeza simplemente porque la educación no está al nivel para que los chicos desarrollen esa inventiva que tienen nata nata completamente porque yo siempre escucho los peruanos son inventivos pero fuera como diciendo como corroborando aquella frase que dice nadie es profundo en su tierra pero justamente y también recogiendo las palabras de la ingeniera todo aquello que debe esforzarse en publicitarse por ejemplo lo que antes mencionó de las empresas que se están presentando se están desarrollando ya sus centros tecnológicos eso debería ser público debería ser las buenas noticias para que las otras empresas se contagien de ellos y sepan que eso no es algo que no es para mí eso es inalcanzable eso es para la Coca-Cola eso es para no porque a veces decimos eso es para la Coca-Cola no es para mí es para todos pero por falta de información se cree que eso es inalcanzable entonces la intención de este de este seminario organizado ha sido para ello para que el colegio de ingenieros a través de su comisión de PYME comunicándose queriendo comunicarse con la con el fabricante con el negociante directamente con el que es el actor principal del mundo PYME ¿no? se seamos un elemento articulador para que de esta forma se comience a difundir todo aquello que hemos hablado hoy día y comience a romperse esas sacarnos las vendas y comenzar a a estimular a la gente a hacer y tomar el camino correcto ¿no? porque lo único que queremos es de que esta industria que actualmente es devoradora de divisas se convierta en generadoras de divisas porque tiene que cerrar el círculo ¿no? producir vender pero exportar ayer decía yo eh el padre tiene que ir a trabajar porque si no trae el sueldo no hay comida no hay sustento igual las empresas son las generadoras son los padres que traen esas divisas y que nos permiten comprar lo complementario lo que no producimos como todo país que no produce y tiene que comprar de todas maneras porque esa es parte de la dinámica del mercado bien les agradezco bastante ¿no? y este vamos a entregarles un reconocimiento ya al ingeniero expositora se le va a llegar por DHL ¿no? vamos a vamos a tratar agradecerlo personalmente le agradezco bastante una premisa estaba coordinada con el ingeniero Tello bueno con el ingeniero Cabrera el director secretario del consejo nacional y se va a hacer un evento en Trujillo un similar probablemente mejor y la siguiente va a ser Arequipa entonces ya se está sumando esta clase de eventos que se tiene que multiplicar muy bien eh invitamos a la ingeniera este Larios que se acerca al podio le vamos a entregar su diploma de honor por la brillante participación sí ya póngalo póngalo ahí está el logo del colegio diga whisky ya invitamos al ingeniero Tello igual para hacerle su entrega de su diploma y el repetivo Huiscacho no Piscacho después viene Huiscacho ahora los dos juntos ahí están los dos diplomados les agradecemos su participación y mañana también están invitados para el cierre del evento que se acerca de su la 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 la